Y continuamos con más de esta emisión de noticias CBTV y el hallazgo de un nuevo refugio improvisado. Algunas frutas mordidas y una pequeña huella reciente lleva al ejército colombiano a pensar que están cerca de encontrar a los cuatro niños indígenas que deambulan desde hace 30 días por la Amazonía. El ejército colombiano cree que está muy cerca de encontrar a los cuatro niños perdidos en la Amazonía luego de un accidente de avioneta ocurrido hace un mes. Así lo informó la institución el martes tras el hallazgo de una secuencia de rastros de los hermanos indígenas de 13, 9, 4 y un año de edad que viajaban junto a su madre y otros dos adultos. Esta huella es un rastro fresco que se encontraba a dos kilómetros aproximadamente de la última huella que teníamos. Y pues esto nos da pistas de que aún los niños siguen con vida. La huella más reciente podría corresponder a Leslie, la mayor del grupo y quien según sus familiares se mueve por la selva con gran destreza. Los indicios aparecieron el domingo cuando también se encontró un refugio improvisado y rastros de comida. Los nuevos hallazgos permiten reducir la zona de búsqueda a unos 20 kilómetros cuadrados. Se encontraron pistas de frutas como el borojó, como el mango silvestre, que son propios de la región y las tropas las han encontrado. Estamos evidenciando que al parecer los muchachos las han consumido. Unos 160 militares buscan a los niños en una región fronteriza entre los departamentos de Caquetá y Guaviare con el apoyo de unos 70 indígenas. Entre las estrategias de búsqueda, los soldados emiten mensajes de la familia en altavoces pidiendo a los niños que dejen de moverse. Queremos colocar estos equipos donde se escuche el mensaje de la abuela, esta vez no desde el perifoneo aéreo, sino esta vez desde tierra, en horas de la noche, donde podemos difundir este sonido por la parte terrestre. Y una luz la cual les pueda brindar una guía para que ellos se puedan aproximar a nuestras unidades militares. Los cadáveres de los tres adultos fueron encontrados por el ejército en el sitio del accidente, pero los menores aún no han sido ubicados. En esta zona selvática llueve la mayor parte del día y habitan animales depredadores. También hay presencia de guerrilleros que se apartaron del Pacto de Paz firmado por las FARC en 2016. Y la operación de rescate de un petrolero en Yemen, esto para evitar una marea negra en el Mar Rojo, ya puede comenzar tras la llegada de un equipo encargado de proteger ese buque abandonado desde hace muchos años. Así lo dijo este miércoles la ONU. Una misión de rescate de un petrolero en Yemen buscará evitar una marea negra en el Mar Rojo. La operación podría dar inicio en 10 días o dos semanas, según la Coordinación para Yemen de la Organización de las Naciones Unidas. La misión es traspasar el equivalente a más de un millón de barriles desde el buque FCO SAFER hacia el superpetrolero náutica recién adquirido por la ONU con el objetivo de evitar un derrame de crudo o incluso el riesgo de explosión o incendio. La operación estará a cargo de la empresa especializada Smith Salvage, filial de la holandesa Boskalis. Su coste total se estima en 148 millones de dólares, de los cuales todavía faltan 14 millones para financiar la primera fase y 29 millones en total. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a cargo del proyecto espera que la fase crucial de la transferencia de barco a barco podría completarse hacia fines de junio y principios de julio. Construido en 1976, el FCO SAFER sirvió hasta 2015 como terminal flotante de almacenamiento y descarga cuando Yemen se sumió en una de las peores crisis humanitarias del mundo a causa de la guerra civil y fue abandonado. Según la ONU, el SAFER contiene cuatro veces la cantidad de petróleo del Exxon Valdez, el buque petrolero que provocó uno de los mayores desastres ambientales en la historia de Estados Unidos en 1989. En la web, y lo hacemos a través del portal de Monitoreamos, reportan tres personas fallecidas tras intensas lluvias registradas en Mérida. Este miércoles, el director de protección civil en el estado Mérida, Luis Lobo, reportó el fallecimiento de tres personas de una misma familia producto de un deslizamiento de tierra. Dijo, esto obstruyó la vialidad completamente en la troncal 3 en el municipio Guaraque y salió afectada una unidad motorizada, una moto, que llevaba a tres personas. Los organismos de prevención y seguridad inmediatamente se activaron para hacer el rescate. Los cuerpos fueron trasladados hasta el hospital de Tobar, donde los patólogos de guardia iban a hacer el levantamiento, dijo Lobo en una entrevista concedida a Unión Radio. Y de esta manera llegamos al final de esta emisión de Noticias EBTV. Les acompañó Jorge Rivero. Será hasta las seis de la tarde para otra. Gracias. 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 Gracias.